Oh, oh Con tu amor a mí curaste toda mi dolencia Cuando empiezo al esconderme de hacer tu voluntad Ahí llegas con tu manto y no me puedo conceder A donde huiré de tu presencia, Santo Espíritu Donde me esconderé de tu presencia, mi Señor A donde huiré de tu presencia, Santo Espíritu Donde me esconderé En el silencio estás tú En lo profundo estás tú En el secreto estás tú No puedo estar si no estás tú En el silencio estás tú En lo profundo estás tú No puedo estar si no estás tú A donde huiré de tu presencia, Santo Espíritu Donde me esconderé de tu presencia, mi Señor A donde huiré de tu presencia, Santo Espíritu Donde me esconderé de tu presencia, mi Señor A donde huiré de tu presencia, Santo Espíritu Donde me esconderé de tu presencia, mi Señor A donde huiré de tu presencia, Santo Espíritu Donde me esconderé Donde me esconderé A donde huiré de tu presencia, Santo Espíritu